Creo que tenemos muchos ejemplos de mujeres sexys y que los medios de comunicación han puesto el foco en ellas por diferentes motivos. Y como criaturas sociales que somos, tendemos a seguir cualquier ejemplo que nos muestran. Pero en realidad, creo que en el fondo, siempre hemos pensado que las mujeres de tallas diferentes también son sexys. Y así lo comprobamos en su última visita a nuestro país. Tara, estadounidense, desfiló con diseños de Adolfo Domínguez para su Línea Plus y Elena Miró, en lo que se ha convertido ya en una tendencia en alza. Cada vez más firmas apuestan por vestir a mujeres de tallas XL. En la primera edición de la pasarela Curbys, Tara Lynn desfiló con prendas que apuestan por una mujer actual, que busca la elegancia y la frescura sin importarle la talla. Decidí ser modelo cuando estaba en la universidad en Seattle. Para pagarme mis estudios. Me presenté en una agencia buscando trabajo y ahora estoy aquí ocho años después. No quiere ni pretende ser un icono de belleza. Solo seguir trabajando en una profesión que le llegó por casualidad y que ahora le apasiona. Nos lo dice mientras posa para Flash Moda, antes de desfilar y de disfrutar del jamón que tanto añora. Su comida favorita cuando viene a nuestro país.